Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo detectar y eliminar los virus en nuestra computadora de manera eficiente y totalmente gratis, sin necesidad de activar algún antivirus de pago vamos a activar nuestro propio antivirus totalmente gratis y permanente el cual nos brinda el sistema operativo como lo es Windows esto aplica para Windows 10 y Windows 11, así que sigan todos los pasos bueno una vez estemos en el escritorio vamos a presionar la tecla Windows más R el tiempo nos saldrá esta ventana y vamos a escribir MRT en mayúscula o minúscula no importa le damos en aceptar, se demorará unos segundos en salir la herramienta de Microsoft que es la que nos va a ayudar con la detección de virus y aplicaciones mal intencionadas esperamos un momento no olviden suscribirse perfecto acá ya nos salió la herramienta de eliminación de software mal intencionado de Microsoft acá nos dice un poco la descripción de la herramienta le damos en siguiente acá nos dice el tipo de análisis que queremos hacer si es un análisis rápido, un análisis completo o personalizado el análisis completo suele demorarse más ya que es más completo y el rápido es el que vamos a utilizar en esta ocasión porque es más rápido y es muy eficiente también le damos en siguiente acá se va a demorar en analizar nuestro equipo según la cantidad de información que tengamos en nuestro disco acá nos dice los archivos analizados, los archivos infectados la hora de inicio y el tiempo restante o que ha transcurrido y se ha demorado en ejecutarse vamos a esperar, mientras esperamos vamos a activar el antivirus totalmente gratis es el mejor antivirus que podemos tener en nuestra computadora ya que es el propio de Windows, de Microsoft nadie mejor que ellos para proteger nuestro equipo entonces vamos a ir a los ajustes, inicio, configuraciones esto aplica igual para Windows 10 y Windows 11 vamos a privacidad y seguridad, le damos en seguridad de Windows y acá le vamos a dar en abrir seguridad de Windows perfecto acá ya nos está abriendo la aplicación de nuestro antivirus y todo tiene que estar con el chulito verde acá tenemos la protección de antivirus contra amenazas protección de cuentas, de firmware y protección de red control de aplicación y navegador, seguridad del dispositivo es un antivirus totalmente completo y eficiente y totalmente gratis es más que necesario es el que yo siempre he utilizado y siempre me ha detectado los virus que han aparecido super importante entonces tener la protección en tiempo real activada y la protección basada en la nube activada tenemos que activar todo acá en el inicio, todo tiene que estar en verde si no está en verde abrimos y activamos todas las opciones que nos aparecen ahí una vez todo esté en verde es porque ya todo está activado y acá nos aparece en verde y que está todo activado ya automáticamente nos va a detectar virus aquí podemos hacer un análisis vamos a analizar rápidamente nuestro equipo acá también nos va a detectar los antivirus los virus, perdón y los podemos poner en cuarentena y los podemos eliminar al igual automáticamente el antivirus también nos ayuda a detectar los virus que puedan llegar a nuestro equipo si descargamos cosas por internet nos va a advertir el tipo de amenaza y nos lo va a poner en cuarentena así que ya con este antivirus vamos a tener protegido nuestro equipo de cualquier amenaza al igual es muy aconsejable pues intentar descargar las cosas de páginas oficiales o creíbles perfecto, acá ya se acabó el análisis y acá están los resultados no detectó ninguna amenaza pero yo ya lo había analizado anteriormente si le aparece una amenaza nos dice el tipo de amenaza y nos da también la opción de ponerla en cuarentena o eliminarla a nuestro equipo vamos a finalizar el análisis que hicimos y acá el análisis que hicimos ya con nuestro antivirus activado también nos muestra que fue cero amenazas la cantidad de y solo duró minuto y medio en hacerse el examen rápido acá podemos hacer un examen más profundo un examen completo o personalizado en caso de que nos aparezca alguna amenaza entonces nos va a aparecer así de la siguiente manera ya déjame les muestro como aparecen las amenazas acá en amenazas historial de protección y acá van a aparecer las amenazas que que he tenido y que el antivirus me ha eliminado estos son el tipo de gravedad alta grave y ahí donde dice el tipo de gravedad en la flechita hacia abajo vamos a darle a alguna a ver a esta hasta que dice grave le vamos a dar ahí en la flechita y nos va a mostrar abajo las acciones que podemos tomar lo primero que hace el antivirus es ponerla en cuarentena y acá nos da la opción de restaurar y quitar o sea eliminar esa amenaza definitivamente ya con esto podemos eliminar los virus que nos aparezcan al igual el antivirus siempre nos va a mantener informados y nos va a alertar de una posible amenaza así que eso era todo nos va a aparecer ya nuestro antivirus perfectamente activado eso era todo no olviden suscribirse y darle me gusta al video de la forma en que me pueden apoyar que tengan un excelente día ya